Ya hoy vieron los bañeros, los chicos, a condicionar todo lo necesario y ver los detalles que estarían faltando para el sábado a partir de las 10 de la mañana tener la apertura oficial de la temporada de pileta que se va a extender hasta el último fin de semana de febrero en un primer momento. Así que bueno, ya las piletas están llenas, están con agua, así que ultimando detalles en lo cuanto a lo puntual, digamos. Así que para que se lleve adelante una temporada excelente que con movimiento de gente y consultas e inscripciones ya arrancamos muy bien. Así que bueno, nada, esperamos un ansioso que llegue el día sábado, perdón. Siempre que sale la temporada de pileta la gente quiere averiguar precios y demás. Bueno, justamente te quería consultar eso. ¿Cuáles van a ser los costos, digo, para esta temporada 2021-2022? Para lo que es la temporada, para el socio va a ser 6.000 pesos, para el no socio 12, grupo familiar 12 y 25, y para el socio deportista tenemos la promo de 3.000 pesos la temporada completa. Ese precio incluye lo que es certificado médico y el buco dental, que cuando van a buscar la planilla se lo damos ahí simplemente como para que lo completen. Así que bueno, la temporada de pileta este año, retomamos algo que se hacía hace muchos años atrás, que es la apertura de la pileta, no la vamos a hacer a las 13, sino que la pileta este año va a estar abierta a partir de las 10 de la mañana, de las 10 de la mañana a las 21 horas, así que pueden venir a pasar todo el día, así que al mediodía van a contar con bañeros, con ficheros, con el bar, con todo disponible, como para pasar un lindo día. Y el otro precio es la persona que no se puede hacer la temporada, que quiera venir a pasar el día, para el que sea socio va a ser de 400 pesos, y para el no socio de 600 pesos el día, con la opción, y él vale el 2x1, eso es una promo que si vienen dos socios le cobramos a los dos el valor de uno, si vienen dos no socios le cobramos a los dos el valor de uno. Bien, todos estos precios y todos estos cotos son para poder disfrutar de la pileta en cualquier momento, como decías, de la mañana hasta la tarde, con buena música, con el bar que siempre está abierto, bueno, lo que ya sabemos que se hace aquí en Argentina. Exacto, tal cual, bien lo decías, el tema que se le está buscando, para que la gente disfrute el 100% de la temporada, o sea, todo el día abrimos la pileta con el servicio que necesiten para pasar una jornada y un verano agradable en la pileta del club. Seguro. Y hablando específicamente de lo que tiene que ver con los chicos, también se acerca lo que es la fecha de colonia de vacaciones, ¿cuándo estaría comenzando, Coco, por ahí si me querés contar más detalles también acerca de la colonia, que también me imagino que deben tener muchas consultas? Sí, muchas consultas y una muy buena inscripción también, venimos muy contentos, es más, ya la semana que viene, el lunes, martes, ya tenemos la reunión con los profes para, en realidad, la planificación de la colonia ya está estructurada y está media hecha, sino que tenemos que ver en cuanto al número de chicos que no hay cupo, aclaramos que no hay cupo porque hay un grupo de profes bastante grande que van a tener lugar para trabajar en la colonia, la colonia va a dar comienzo el día 13 de diciembre al mediado de febrero, no recuerdo la fecha, creo que es el 12 de febrero, hasta esa fecha va a llegar, son 10 semanas, no se suspende por lluvia, se van a tener actividades, si el día está lindo y todo como pensamos, esperemos a dar el 100% de la colonia acá en el predio, si llueve vamos al complejo, allá al gimnasio cubierto, y el precio es de 9.000 pesos para el socio y 14.000 pesos para no socio. La colonia de vacaciones la pueden pagar hasta en 6 cuotas sin recargo con la tarjeta mutual y con el punto anterior, lo que es de la pileta, se puede hacer hasta en 3 cuotas con la tarjeta mutual. Así que, bueno, la idea es con los chicos de 3 a 12 años y que vengan y disfruten. Así que vale recordar que el chico que se inscriba en la colonia de vacaciones también tiene la temporada de pileta, así que los 9.000 pesos para un socio abarca la colonia de vacaciones a la mañana, la parte de pileta a la tarde y la parte de natación, de enseñanza de natación específicamente a la tarde que va de las 3 a las 6 de la tarde según el nivel de enseñanza o el nivel de aprendizaje de natación que tenga el chico. ¿La colonia funciona únicamente por la mañana o también por la tarde? No, solamente de mañana. La colonia de vacaciones es de 9 a 12 en un horario único y bueno, vamos dividiendo los grupos por edades y después en la pileta por nivel de aprendizaje. Así que va a estar a cargo de profes de educación física, algún profe de enseñanza inicial, enseñanzas especiales. Entonces se le va a apuntar en parte a lo que sea recreativo, enseñanza de natación y una gran parte de aproximadamente un mes de colonia de vacaciones en días puntuales en lo que sea específicamente deportivo, o sea, de lo que sea toda iniciación deportiva. Pasando al chico por todas las disciplinas que practicamos acá en el club. Bueno, que la gente consulte porque bueno, las ofertas para esta temporada de verano son muy buenas. Sabemos que el escáner argentino se trabaja muy bien y sobre todo que las instalaciones son realmente muy, pero muy cómodas. Sí, es lo que tratamos de brindarle tanto al socio como al no socio que trate de pasar tres meses dentro de las instalaciones del club y disfrutando a pleno de, como decís vos, de las instalaciones del complejo polideportivo. En caso de que sean los días ideales se va a usar acá y si llueve nos meteremos. Y si no llueve y tenemos que hacerlo, lo vamos a hacer porque, como te decía, la parte deportiva queremos pasear por todas las disciplinas, así que básquet y gole o el mismo tatami y taekwondo se va a usar para darle a los chicos las actividades deportivas. Coco, muchas gracias. No, como siempre a ustedes, gracias por estar. Y bueno, la gente que se quiera acercar o preguntar, mi número está en la página del club o se acercan directamente a Secretaría. Las chicas ahí le van a brindar lo que sea planillas de inscripciones. Ya les dije los costos, van con certificados. Así que, bueno, nada, simplemente que llegue el sábado a arrancar la pileta y el 3 en la colonia y simplemente los esperamos. Gracias a ustedes por estar, como siempre.